algo bien sencillo voy a prepararles un arroz blanco para esta receta vas a necesitar una taza de arroz dos tazas de agua hervida que ya los tengo ya lo tengo hirviendo vas a necesitar una cucharada de sal no media cucharadita de sal una cucharada de ajos molidos aceite y un colador este colador yo lo voy a usar para lavar el arroz para botar todo para limpiarlo bien yo lo lavo el arroz tres veces ahora nos vamos a pasar a la cocina y a preparar el arroz ok ahora vamos a preparar el arroz lo que voy a hacer primero es ya puse el aceite en un poco de aceite en la olla voy a agregar los ajos voy a agregar el arroz y lo voy a mezclar bien ya el aceite estaba calentito poner el ajos y los ajos rápidamente se hierva y le voy a agregar el agua hirviendo las dos vasos de arroz así tenés que sumar el arroz instantáneamente bien rápido este arroz va a cocinarse en 12 minutos esperamos que hierva esto ya está hirviendo lo que voy a hacer ahora yo es bajarle la candela la temperatura y va a cocinar en temperatura baja como le dije 8 minutos cuando ya casi no tiene agua lo tapas y de ahí lo dejas reposar 5 minutos hasta para que el arroz le salga bien a graneado entonces lo que yo yo ya lo tengo listo acá lo que va a pasar es que su arroz le debe quedar así de esta forma graneadito bien fácil bien sencillo y bien rápido de cocinarlo y este arroz lo puedes acompañar con cualquier cosa y eso es todo disfruta bien rico de tu arroz y gracias gracias